Oye, ¿cómo eras tú para Ligue? ¿Cómo eras tú para Chavas con...? No, hombre. Yo, malísimo. ¿Sí? No, no, hombre. Pésimo, pésimo. Yo era malo, 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 malo. O sea, cuando trataba yo de ligar o así, güey, cuando estaba en la escuela, pues era justo lo mismo, ¿no? O sea, era el chistín y te aviento un chiste. Y así como que ya empezamos como a platicar. Y ya, ahí era como el approach, ¿no? De empezarme a relacionar con las chavas. Pero la verdad es que nunca fui bueno para Ligue, güey. ¿No? Nunca, nunca. Te costaba trabajo, pero... Mucho. Sí, pero el chistín te ayudaba. Y feo. Ay, pero nunca ha sido feo. No, güey, de verdad, o sea, por ahí debe de haber algunas fotografías. Digo que en mi show saco unas pinches fotografías así enormes en donde por mis dientes, güey, yo sufría de prognatismo. Y no solo sufría de prognatismo, sufría cuando me bañaba. Siente que me ahogaba, güey. Oye, muy cabrón, muy cabrón. Y el pelo largo. Y ese look noventero, híjole, era feo. Pero ya cuando empezaste en la parte de la actuada te fue muy bien. Anduviste con Ingrid Martz, con esta paloma quesada. Sí. No me acuerdo con qué otra chica. Es que con Carmen Becerra. O sea, sí, sí tuve mis... O sea, varias actrices muy guapas, todas muy lindas. Sí, sí. O sea, ¿te gustan las guapas? Pues sí, mi esposa es guapísima. Mi esposa, la verdad es que... Perdón, chicas, perdón, todas mis... Pero sí, la verdad es que me saqué la lotería con mi esposa, güey. Es guapísima. La amo y es mi mejor amiga. Y es súper divertida. Tiene carácter. Es súper luchona, chambeadora, chingona en su trabajo. Es una gran mamá. Nos cagamos de la risa. ¿Cuánto lleva casados? Vamos a cumplir... Bueno, cumplimos este año 11 años de casados y 12 de novios y 13 de coger. Ese comentario le va a encantar. Perdón, 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 ¿verdad? Otro chiste de mi show. Perdón, señor. Le juro que su nieto fue el padre del Espíritu Santo. Se lo juro. Oye, ¿cómo la conociste? Por unos amigos, fíjate. Ella trabaja en... Se llama Anush, ¿verdad? Anush, Anush. Es Rocío Anush Janesean. Janesean. Ajá, es Anush, es en armenio, dulce. Lo cual no es cierto, pero no. Ella es mexicana. Su papá tiene ascendencia de armenia. Y mi suegra es chilanga de hueso colorado. ¿Cómo es un suegro armenio? Híjole. Yo, para mí, o sea, somos muéganos. O sea, vamos de viaje y van mis suegros, mi mamá, mi esposa y mi hijo, siempre. O sea, tratamos... Yo los quiero muchísimo. ¿Qué? Para mí, mi suegro es como... Pues como el papá que no tuve, literal. O sea, estamos muy en contacto todo el tiempo. Está preocupado siempre por nosotros. Aman a mi hijo y eso. Y cuando se pelean, tú y su mujer... Tú y tu mujer, perdón. Son bien prudentes, la verdad. No se meten. No se meten en nada. O sea, de verdad, yo no me divorcio de mi mujer por mis suegros. Yo los amo, yo los amo, los amo, los amo, los amo. Qué buena onda. Oye, y entonces, bueno, entonces, ¿cómo la conociste? Fue un proceso largo porque yo estaba sin novia, ¿no? De hecho, estos mismos amigos me habían presentado a la última chava con la que habían andado, lo cual no terminó nada bien. Y entonces, de pronto, un día, estoy literal, me acuerdo perfecto, estaba en Plaza Loreto, aquí en la Ciudad de México, y entonces, de pronto, recibo un mensaje de Jessica, mi amiga, Jessica Salazar. Ella es esposa de Manuel Ira, que es amiguísimo mío también de toda la vida. Y entonces, me manda un mensaje y decía, oye, ¿cómo ves que le presentemos a Rich a Anush? Y yo, ¿cómo, güey? ¿A qué? ¿A qué? ¿Cómo se dice? Que me van aquí con la Anush. Y dije, pues, ¿qué? ¿Anush, así, ya tan rápido? Ay, qué va. Ay, qué frescos. Y entonces, Marco le digo, oye, ¿qué onda? Y se cagaba de la risa y me dice, perdóname. O sea, yo en mi loquera, te mandé el mensaje a ti y no a Yuvia, que fue la otra amiga que tenían en común con mi esposa, ahora mi esposa, y que la habían visto en una comida y la vieron sola. Entonces, le dije, oye, ¿qué onda? ¿Yuvia, Anush, no tienes amigos con nombres normales? Fíjate que no. Y entonces, le dice a Yuvia, le dice, oye, ¿qué onda? ¿Los presentamos? Y yo, pues, sí, preséntenme. Oye, no sé, métete a su Facebook. Pero te mandaron fotos a... Métete a su Facebook, ya me meto a su Facebook. Y dije, ay, ay, Anush, Anush. Dije, sí, va, 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 ¿cuándo? El próximo fin de semana. No, güey. No, 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 no. O sea, de ese día al día que coincidimos... ¿Que la conociste finalmente? Sí, dos meses. ¿Cómo crees? Dos meses. Y en esos dos meses, como cinco intentos, güey. Uno de ellos, o sea, sí... ¿Cincuenta y dos de ellos de juntarnos? Sí, de juntarnos. Y uno de ellos, sí, coincidimos en la misma reunión. Y yo como, ¿no? Perritos de carnicería, güey. Así me acercaba y trataba de hablar con ella. Y ya nada más me volteaba a ver así como... Porque en el Inter, otro actor, que voy a omitir su nombre, no lo voy a decir porque sí sería muy incómodo para él. Tirándole toda la onda del mundo, güey. Pero mal. ¿No? De, ay, ¿cómo estás, eh? Soy Gastón. ¿Hace cuenta? Por la veñada. Hace cuenta, hace cuenta. Ay, yo soy Gastón, ¿no? Y tirándole toda la onda. Ay, tus pestañas. ¿Cuántos años le calculas? No sé, le decía, no, ¿no? Cuarenta y uno. Ah, te impacté, ¿eh? No más. Un speech, güey. Malo de a madre, güey. Cuarenta y un años. Pregunta por las pestañas. Ya sé quién es. ¿Quién es mal? Un avatar, güey. Y entonces empezó el tema de la reunión. No, no, ya viene un avatar, no sé qué. Y dice, yo no la he visto. Yo tampoco. Cuando quieras, vamos. No, 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 ni nos conocíamos, güey. Y total que... Pero tú ya sabías que era la que te iban a presentar. Sí, sí, 100%. O sea, yo iba... La premisa era, métete a la reunión. Porque además mis amigos, los que me la iban a presentar, iban a llegar y nunca llegaron, güey. Entonces yo llegué a un departamento de esos de que se abre el elevador y es la sala, güey. Y cuando entro, güey, solo, güey. Yo iba bien pinche decidido. Y tú, es ella, es ella. Sí, sí, cuando se abre la puerta... Pero está la dueña Gastón. No, no, no la había visto todavía. Pero se abre la puerta y la dueña de la casa, que la conocía, que era esa actriz, dice, ¿Margalef? ¡Hola! No, como que no le quedó de otra. Dice, pásale, ¿no? Y entonces ya Lluvia se acercó. Lluvia sí estaba ahí. También ya la conocía. Y entonces ya... Siéntate, siéntate. Sí, pásale, 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 ¿no? Pero pues yo no conocía nadie en la reunión. Yo no sabía qué onda. O sea, a ella la habían invitado a la reunión para que nos conociéramos. Pero cuando yo llego, el otro actor ya estaba ahí encima. Entonces, pues sí, creo que esto es caso perdido. Me voy. Me paré, me fui. Pero con lo de Avatar no pasó nada. No, nada. Yo no la he visto, yo tampoco. Vamos, qué mala onda. No, eso fue como el primer acercamiento físicamente. A la fecha me dice mi mujer, que no se acuerda de mí. O sea, me dice... Oye, así son todas. Sé que hablé contigo en el elevador porque estaba hasta la madre del hostigamiento de este cuate que cuando yo dije, ya me voy, ella dijo, ya se va alguien. Entonces agarró y se paró y se metió atrás de mí en el elevador. Y yo venía en el elevador así de... Hola. ¿No? Se va a una noche, ¿no? Y entonces ya nos íbamos a bajar y en eso, pum, güey, se mete el güey al elevador. Y yo dije, no, este güey sí está muy mal, cabrón. Pero me dije, me voy a quedar aquí para ver la que se suba a su coche. Entonces ya me quedé yo como a su ladito porque el güey se le fue a meter hasta el coche. Entonces, sí, sí, no, no, no estaba padre. Sí, sí, un poco tóxico. Y entonces, ajá, tóxiquísimo. Y entonces ya bajó lluvia con su marido y entonces ya la acompañaron, se subió al coche y ya les dije, va, esto fue un fracaso, güey, ahí nos vemos. Pasó como mes y medio y teníamos un show de stand-up que se llamaba Ruidos, Batos y Locos. Y Emanuel invita a Nush, a mi esposa, y a sus compañeros de la oficina. Y entonces le dice, oye, ¿quieren ir? Sí, sí, yo tengo cortesías, pero ¿sabes quién es el que se hace cargo de las cortesías? El tal Ricardo Margalef, escríbele. Que va a ser parte del show. Ajá. Total que me dice, ¿sabes qué? Vamos a ir, no sé qué. ¿Cuántos son? No, pues vamos a ser tantos, pero déjame, le digo, dame tu teléfono. Tal, tal, tal y gastón. No, le digo, dame tu teléfono. Crí, crí, y no contestaba, eran mensajitos de WhatsApp, güey. Y no contestaba, yo dije, ya valió mi madre, güey. Ya valió mi madre. Y aparece el teléfono de la oficina, güey. Le dije, bueno, ya le marqué. ¿Qué onda? ¿Cómo estás, Gokul? Bien, 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 oye, no, pues mucho gusto, no sé qué. Ay, tus pestañas. ¿Cuántos años me calculas? No, entonces le digo, vamos a ir al show, no sé qué. Le dije, oye, Emanuel me dijo que fuéramos a cenar. ¿Cómo? Sí, o sea, que, vaya, ustedes si van a ir el día del show, el viernes. Terminando vayamos todos a cenar. Le dije, pero que igual podemos ir antes, como tipo, comer, cenar, y ya de ahí nos vamos al show. Y, este, no, no sé. Le dije, o qué te parece que te invito yo a cenar. Y se quedó así, güey. Crí, crí, güey. Y dice que tapó la bocina y que estaba con una amiga, y le dije, me está invitando a cenar este pendejo, güey. Y dice, pues tú dile que sí, güey. El de los dientes del chaparrito. Y dice, güey, que te gastes. Sí, pues, este, ¿sabes que no puedo? Y yo, ¿por qué? Pues es que tengo terapia. Esto fue un lunes, güey, el día que estábamos hablando. ¿Cuándo tienes terapia? Pues el jueves, el jueves tengo terapia. Ah, bueno, no te preocupes. Entonces, si quieres, te invito a cenar el miércoles. También tengo terapia. Dije, mira, habla muy bien de una persona, de un güey, que invita a salir a una chava que va dos veces a la semana a terapia, ¿eh? Digo, ¿quieres ir a cenar? Y como que le causó gracia. Y me dice, bueno, está bien, vamos a, este, pues vamos a cenar el jueves, ¿no? Le dije, ah, es que no tenías terapia. Que no te hagas. Dice, ay, 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 este, sí, la cancelo, la muevo, no sé qué. Le dije, ¿dónde nos vemos? Paso por ti, le digo. No, 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 yo llego con mi coche. Ah, ok, o sea, se hizo difícil. Sí, sí, muy, muy, por si cualquier cosa. Ay, dije los frijoles en la estufa, me tengo que ir, ¿no? Total que llegamos al restaurante y, este, yo llegué antes, ¿no? Era un que, era como un barecillo ahí. Yo llegué antes y, entonces, este, señor Bargalev, su mesa, por favor, no sé qué, ¿no? Entonces me ponen la mesa. O sea, tú sí, tú y yo eras famosísimo. No, 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 no. Estaba, pues, ahí en la chuleta, pero, pues, o sea, cuando tú te registras, te piden tu apellido. Yo lo supo, güey, o sea, no porque salí en la... Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Muy mal, muy mal, muy mal. Y entonces, y entonces, este, pásale, ¿no? Entonces me siento, güey, y ya se cuenta que a la altura de la mesa de dos, una mesa de dos personas, había una pasarela, güey, larguísima. Y música y un DJ allá atrás, y yo decía, y la pasarela prendía, y yo, ay, disculpe, joven, ¿qué va a haber aquí? ¿Qué va a haber? Ay, ¿cómo que qué va a haber? Ese es jueves de lencería. Yo no he bajado, güey. Pues, ¿qué era yo? ¿Al lente ahí, por lo que? No, güey, era un restaurante, pero ese, los jueves, llevaban, a ver, a desfile de pasarela. Así como que yo voy a otro que es el martes de la tunda. Aquí era, pues, parecido. Y, güey, le digo, no, ¿cómo crees, güey? Imagínate en tu primera sinta viendo pasar nalgas aquí, güey, así. No, le dije, no, 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 no tienes algo como, como más, este, más privado, ¿no? Sí, primera cita con nalgas aquí, lencería. No, y me dice, yo sé lo que quiere, sígame. Y entonces me lleva, güey, hasta el mero fondo, un literal, un privado de cortinitas, así, de bolitas, güey, con un diván, casi, casi un potro de la mora ahí, cabrón. O sea, güey, güey, ¿qué pedo, güey? Dices, es que esto es lo más lejano a eso. ¿Lo quiere? Y yo, pues, sí, güey, pues, sí, ya. Me senté, güey, ya sabes, ¿no? Así, cojín aquí, que me viera así con mi sabio, abrigo, me viera lo más incómodo posible, literal, güey. Después me dijo mi mujer, cuando entró, fue así de, este pendejo que quiere, ¿no? Y entonces, hola, yo, hola, qué tal, bienvenida, cómo estás, no sé, sienta del otro lado. Y empiezo a poner cojines aquí a la mitad, güey, así, la montaña. ¿Quieres algo de tomar? Y entonces, sí, claro, permítame la carta. Pidió la botella, ella lo va a negar toda la vida, pero ella pidió la botella más cara. O sea, ella me quería fregar. Sí, he sabido mucho eso de ella. ¿Qué pide las botellas caras? Pidió la botella más cara. Dice, que no, sí, eso no es cierto. Le dije, tú pediste la botella más cara, no sacamos güeyes. Entonces, pide ella su botella y yo dije, pues, ¿yo qué pido, no? Y me acordé de mi papá. ¿Y qué botella era? Bonafont 600.000. Pero era la más cara. Pero, 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 yo soy muy ahorrado. No, sí pide una botella carita de vinito, carita. Y, pues, yo, yo, o sea, pues, yo chingándole para tener mis pesitos, para poder salir, ¿no? Y entonces me acordé de mi papá y dije, pues, ¿sabes qué? Trágame una cuba, ¿no? Y entonces me trae mi cubita. En ese entonces tomaba ron o whisky. Y entonces empezamos a platicar. Y ella empezó, ay, sí, la chingada, y platicar, y platicar. Y ya se acabó la botella. Pidió otra botella, ya no tan cara, ya pidió otra. Trágame de otra, ¿no? Y entonces empezó a pedir. O sea, sí echaron dos botellas. No, espérate, güey. Y entonces seguimos platicando. Yo seguía con mi misma cuba, ¿no? Y entonces empezó a quitar los cojines, ¿no? Ay, sí, no sé qué. Y empezó a quitar los cojines. Y entonces empezó a quitar la manita acá, ¿no? Y ya empezó así. ¿Ah, ya se agarró la mano? Ya empezó así, ¿no? Ah, muy bien. Y empezó a coger sus pestañas. Y entonces le dije, ay, tus pestañas, ¿no? Y entonces empezamos a platicar, a platicar, a platicar. Y para no ser el cuento largo el caso es que nos dieron las 5 de la mañana, literal. Y ya nos dijeron, se tienen que ir ya, porque yo soy el que he hecho la llave, güey. Ya, váyanse. Nos salimos de ahí y ya no nos dejamos de ver. Y lo demás, pues, es historia. Guau. Pero no quería salir conmigo. No quería salir conmigo mi esposa. Pero ya después de eso, rápido se hicieron novios. Como al mes, empezamos a andar. Yo soy muy tradicional. Yo sí le dije, me gustaría que fueras mi novia. Y pues, no sé, no va a pasar nada que tú no quieras que pase. Y ya, muy padre, muy padre. Tenemos uno. Muy padre, muy padre. Un noviazgo bien padre. ¿Cuántos años llevan de casados? Me dijiste, 11. 11. Felicidades, salud. Salud por esta relación. Qué bueno, me da mucho gusto. Te amo, te amo. Vamos a hacer rapidísimo, rapidísimo un, este, ¿cómo les llamamos? Se me olvidó. Un refil. Un refil. Un refil. Un refil. Oye, y van a poner en los comentarios, Jordi ya está pedo. No, no estoy pedo. Pero se me olvidó el nombre del refil. Pero si estoy, se los aviso con mucho gusto.